Bueno, estamos en el predio de las cooperativas ferroviarias porque se realizó la entrega de certificados luego de los cursos de arraería realizados en el marco de los programas de Autonomía Joven y Envión. Y nos acompaña Néstor Tubisco, encargado de la cooperativa Innovar. Felicita Basani, que es la coordinadora del programa de Autonomía Joven, y Nicolás Di Marco, que es el coordinador del programa Envión. Bueno, Nicolás, preguntarte cómo es la evaluación de estos cursos. No, súper positivo, como ya estuvimos hablando recién en la entrega de los certificados con los chicos. Estamos re contentos con lo que se pudo lograr. En estas cinco clases los chicos también lo reconocieron, que pudieron avanzar mucho, que estuvieron haciendo cosas que por ahí nunca habían hecho. Y adquirieron un conocimiento que se van a llevar desde acá, desde la empresa, para poder aplicarlo ellos en su vida cotidiana, o para poder empezar con su emprendimiento, o tal vez algunos tengan la suerte de seguir trabajando acá en la empresa. Pero bueno, nosotros desde Envión, súper satisfactorio la experiencia de este curso. Evaluar si se puede repetir con otros chicos para que tengan la experiencia, porque ellos mismos, mientras que se encuentran en la sede, y bueno, algún viaje que estuvimos realizando, estuvieron comentando sobre esto, y bueno, hay un montón que se quiere emprender de hacer esta experiencia acá, por ejemplo, en este caso de herrería. Yendo puntualmente, sí, positivo. Son chicos de distintos programas, que tal vez no se conocían algunos entre sí, y estar compartiendo y desarrollando acá las actividades, o ayudándose uno a otro para poder terminar los trabajos a tiempo, en el momento que tenían que terminar los trabajos. Eso también es importante. Acá desde la cooperativa nos han recibido muy bien, sobre todo a los chicos, ¿no? Que la cooperativa logró darle cierto encuadre al trabajo, y fomentar como ciertas cuestiones en relación al horario, a la vestimenta, como cuestiones básicas que los chicos pudieron ir aprendiendo a medida que se fueron llevando adelante los encuentros. Y un poco escuchándolos a ellos, los escuchamos como muy entusiasmados, con mucha motivación, así que, bueno, ahora estamos realizando las gestiones con la oficina de empleo, para poder seguir trabajando en conjunto en relación a que esto continúe, ¿no? A poder seguir desarrollando y promoviendo oportunidades para los chicos con los que trabajamos junto con el programa Envío. La propuesta de los chicos de los programas, nosotros es la primera vez que participamos de esto, con todo el grupo de trabajo de la cooperativa, y fue muy satisfactorio. Lo más satisfactorio es ver que los chicos nos han hecho unos reconocimientos, acá una carta y una foto, y ver el compromiso de los chicos desde el primer día, que nos miraban diciendo dónde estamos, y bueno, tuvieron un compromiso increíble, se van todos muy entusiasmados, y de hecho desde la cooperativa vamos a trabajar en conjunto con el programa y el municipio para incorporar a tres de los chicos y ver el resto, si podemos que trabajen en equipo y ver a ver cómo los encaminamos con el trabajo. Si bien el programa es corto, eran cinco clases de dos horas, hicimos mucho bien esa parte, la parte del compromiso, la parte de seguridad, y bueno, que ellos se sientan parte, hicimos un esfuerzo de la cooperativa con la ropa y eso, para que ellos se sientan parte y se identifiquen como un trabajador. Así que creo que en este corto plazo diríamos que tarea cumplida. Bueno, Nicolás, luego de revisar los cursos y entregados los certificados, ¿hay alguien a quien quieras agradecer especialmente? Sí, bueno, puntualmente a las familias de todos los chicos que confían en el programa, como para poder venir a hacer estas experiencias, a todo el equipo de envión, a todo el equipo de producción, las chicas de responsabilidad social empresaria, que bueno, gracias a ellas que estuvieron haciendo las gestiones para poder estar acá en la cooperativa, o los otros talleres que hicimos durante el año, y lo que estamos llevando a cabo también como carpintería que se está haciendo en forma paralela en este tiempo, y al resto de las empresas que se quieran sumar, donde los chicos puedan tener esta experiencia como tuvieron acá, o hemos tenido durante el año en otras empresas, como fue Santa Teresita en su momento, o que cualquier empresa que vea que le pueda dar la oportunidad a los chicos, tal vez para que tengan su trabajo ahí adentro de la empresa, pero para que puedan compartir la experiencia y que los chicos puedan sentir lo que es un trabajo también.